Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Fernando Alonso presume de su nuevo automóvil y sus fanáticos se enloquecen y bueno, como sabemos el piloto asturiano suma una nueva máquina a su espectacular colección en su museo el Amorgal en Asturias, que como sabemos no solamente es un museo, también es una pista de karting a la cual me gustaría, aparte de visitar el museo, pilotar en esa pista de karting y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso terminó con buen sabor de boca las pruebas de pretemporada a pocos días de que comienza el Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Sáquil en Bahrein como sabemos el piloto español Oriundo Asturias publicó en los recientes días a través de sus cuentas oficiales de redes sociales diferentes fotografías del nuevo Alpine F1, pero también de otro automóvil que sin duda enloqueció a sus millones de fanáticos si por algo puede presumir, el bicampeo mundial obetense es de su espectacular colección de automóviles que atesora en su museo, que está ubicado en la Amorgal en Asturias verdaderas joyas de un valor incalculable que reunieron que reunió gracias a sus logros deportivos en la diferente disciplina del deporte motor en las que participó ya en el reciente mes de febrero, Fernando Alonso sumó un nuevo coche a su extensa colección la Toyota Hilux, con la que participó en la edición 2020 del Rari Dakar ahora el piloto obetense de 40 años de edad no dudó en presumir de la nueva máquina que añade a su espectacular museo, se trata del Cadillac con el que ganó la versión 2019 de las 24 horas de Daytona es decir, hace ya 3 años atrás y bueno, bienvenido a casa eso fue lo que escribió Alonso a través de su perfil oficial de Twitter un tuit que enloqueció a sus millones de fanáticos que no dudaron en reaccionar me están entrando muchas tentaciones de volver tengo unas ganas enormes de conocer el museo esos fueron algunos de los muchos mensajes de sus mismísimos fans y bueno, además yo quiero visitar en 2023 con motivo de mi viaje a Europa este museo y quiero obviamente por supuesto conocer el nuevo coche que agregó Fernando Alonso a su colección y bueno, y ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ya no, ya no, ya no, ya no